Oración de la noche de hoy, miércoles 21 de febrero de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche me acojo a tu divina misericordia para pedirte que me cuides y veles por mi descanso. Gracias, Señor, por este día que ya finaliza. Gracias porque durante este día pude sentir tu amor y protección sobre mí. Gracias porque me has brindado la oportunidad de poder estar cerca de mi familia y compartir momentos de alegría con ellos. Señor Jesús, tú eres mi paz, eres mi alegría, eres mi vida. Hoy al finalizar el día, te pido que me protejas a mí y a mi familia en la oscuridad de la noche. Que seas nuestro guardián y protector. Ayúdame, Señor, a tener un buen descanso para que mañana pueda continuar con mis labores. Dame fuerzas, energía y ganas para seguir trabajando y que con mis actos pueda darte gloria y honor. En esta noche, Señor, quiero darte todo mi corazón y que por siempre habites en mí, confiado en tu amor y cuidado, finalizo mi día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos de Católico al Día, Antes de finalizar este día, Pidamos a San José que interceda por nosotros. Padre de mi Salvador Jesucristo, Te alabo y te honro. San José, Te pido que me concedas una noche de profundo descanso, Una noche sin sueños y una noche llena de tus bendiciones. Te pido que me ayudes a recordar la grandeza de Dios y te pido que me ayudes a confiar en el amor de Dios. Por favor, protege a mi familia y a mí mientras dormimos y ayúdanos a despertar descansados y llenos de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día.